ah sí hola chicas chicas de esto estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos aquí en no estamos en en years of war otra vez en un nuevo otro vídeo de years of war y esta vez estoy otra vez con mi prima a mi prima con iñaco y bueno pues pues ahí donde donde estoy yo allá soy de él vamos estamos a punto de ganar y pues no de hecho no eso me lo acabo de meter pero pero yo confío en que voy a ganar soy bien pro en el years of war vamos esto ahí vienen ahí vienen ahí vienen a no me salen me van a matar me van a matar soy un boludo corre 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 me van a matar quiero hacer un headshot un headshot ahí me matan ayuda muere muere papu muere papu que dices madre mía porque me pasa esto soy bien pero bueno vamos vamos voy a seguir matando yo soy bien pero bien mi diseño de francotirador está bien pero la verdad pero tú que la quieres jugar no la quería ser bullying pobrecito pero nada vamos a ver por aquí van a llegar seguro no muere pero no pues toma headshot de las balas hay bien otro hay otro es como el rey loco una vez quise revivir a un tipo a una persona y agarré balas vamos 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 esta vez es en el xbox y me da flojera me dio flojera grabar así que grabé en el play pero bueno tengo que ponerle voz y todo así que la flojera pero nada pasa nada bueno no de hecho no es lo mismo en el xbox y en el play que dije que ustedes olviden lo que dije en la muerte está bien pero bueno lo que les decía que me dio flojera jugar en el xbox y grabar y hablar media flojera pero es lo mismo en el play que en el xbox o sea tener que hablar todo el tiempo es como lo que se me da flojera muerto ahí vienen vamos a hacer la triple la triple triple combo combo el master kills ahí está uno me falta el otro pensé que será un pensé que esa era malo no agarré los puntos pero bueno que les iba a decir que este que les iba a decir así que me da flojera hablar entonces entonces es lo que pasa pero nada no pasa nada todo por ustedes por ustedes toma muertísimo crack soy soy bien crack me lo cargué a ver dónde hay otro toma les doy ok mira voy en primer lugar pero sin que dices obviamente voy en primer lugar ahí viene uno dios mío pero si tiene la enforcer a lo noob ah la enforcer a lo noob vienen por atrás demoras ya te voy a matar a ti también vale vienen por mí vienen por mí vámonos vamos 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 muerta no se murió no manches mens pero bueno pues ya que que le vamos a hacer no si que lo que voy a hacer que lo voy a hacer por cierto les voy a decir una cosita que me voy a tardar mucho en el play de subir videos ahora porque bueno ahora en el play voy a empezar a editar los videos como que editar los videos madre mía lo camper bueno que va a ponerles musiquita de fondo o cosas así vale para que tengo un poco más de boom headshot y yo creo que en el xbox voy a hacer lo mismo tal vez este video lo vean editado de que bueno vale pero bueno lo van a ver editado o sea lo van a ver como un 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 bueno no sé si pueda poner musiquita de fondo voy a hacer lo posible para que se edite aún así tarda lo mismo así que no se preocupen no se preocupen que van a tomar madre mía no se preocupen que van a tener videos o sea no se preocupen ya que estoy de vacaciones bueno estaba porque ya de hecho este lunes entro me da mucho mejor pero bueno no vamos a hablar de esto no 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 les voy a contar mi vida y nada vamos 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 a la partida corto que no me Vamos, vamos Mira, este lo voy a hacer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el internet? Toma, cuchillazo, cuchillazo Toma, toma Por no De hecho, lo que voy a hacer ahora en todas las partidas de Gears of War Es que, si veo a alguien con un arma pesada Que está utilizando un arma pesada Como la, esta, la torreta O armas así Lo que voy a hacer, va a ser, ¿qué? Le voy a hacer bullying ¿Cómo que le voy a hacer bullying? Le voy a agarrar y le voy a hacer ¡pum, pum, muerto! ¡Pum, muerto! O sea, que le voy a hacer o con cuchillo O le voy a hacer la muerte de los Gears Cuando pones la pistolita que ¡pum, pum, pum, pum! Esa le voy a hacer así A todos los que estén utilizando armas pesadas Bueno, menos La boomer o armas así Porque yo también las utilizo Mira, mira, headshot ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Dios! ¿Vieron eso? Pero si es que yo le metí un headshot Te voy a morir ¡Toma, headshot! ¿Qué pasa, crack? Váquina Fiera Vamos a matar ahora A ver, vamos a ver ¿Quién está por aquí? Nadie está por aquí Corre, voy a agarrar los puntos Ahí no Muerto, no Me llegaron por atrás, men No manches, men Vamos, vamos, vamos a calmarnos ¡Tum, tum, 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 tum! Esta men va a morir Le apuesto a que muere Es que Si el seguro me vende Vamos Vamos, comón Vamos todos Allí Allí celebre Con una sonora ¿Qué hay alguien? Lo sé ¿Morto? ¿Te mueras? ¿Por qué con la enforcer? ¿Por qué vienen con la enforcer? Si eso da flojera utilizar la enforcer ¡Ay, cuidado! Madre mía Y no sé cómo no me morí Pero no me morí Soy bien pro Y el lag Me va mucho lag Mucho lag Mucho lag Dios, esta le van a hacer un bullying Que ni tú te la crees ¡Madre mía! ¿Por qué ahora estoy empeorando? Mira, es que ni hablarse ¿Por qué ahora estoy empeorando? O sea, estaba, estaba bien Estaba Supongo que Mi sniper Mi sniper bonito y hermoso Con una bala que flojera de este men O sea, aparte Ni con un headshot Lo peor Mi última bala ¿Qué dices? Soy bien pro yo ¿Morto? Eh, tranquilo Protegí a mi compañero Esta Es que No quiero perder, por Dios ¡No! Acabo de jugar una y acabo de perder No quiero perder esta Por Dios ¡Uh! Así que, por favor No quiero perder No quiero perder Por cierto, está mi primo Al rato juego una sola Yo ¡No, no, no, no! ¡Ay! No apreté, ve Soy tonto Me va a hacer el cuchillo Sí Me la devolvió Pero bueno, no pasa nada Eh... ¡Ay! Me voy a morir ¡Ahí está mi primo! Ese es mi primo Sí Aquí se debe Pero bueno Eh, siñaco No, no No quiero perder No quiero perder No quiero perder ¡No! Me sacrifico por el ¿Qué? A ver, este tipo no sé No sé qué pasa con él Porque si se dieron cuenta Hace rato Le saqué el sniper Le di Le hice un... Es que ya Mejor ya Es que Pfff Mira, hasta se me buguea Es que A ver Eh... Hace rato, si vieron Le metí un headshot Bueno, le Supuestamente Le di En la... Mira, voy Sigo en primero Ok Mira, si voy a perder Al menos quiero perder En primero Eso Lo que sea de cada quien Pero bueno Mira, el que está Delante mío Es mi primo M-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma Mi primo Y bueno Lo que les decía Que... Eh... ¿Qué le estaba diciendo? Ah, sí Que le estaba metiendo Un tiro en la cabezota Y no se murió Luego Estoy Dios mío De la que se salva este hombre Y luego Le disparé Otra vez en la cara Y no se murió Toma headshot Que le metí No soy tan pro Pero bueno No Disparé una bala A lo tonto Dios mío Qué malo soy Ahí viene por mí Muere Muere Crack Máquina Muere Dios Dios Pero qué Que no soy tan malo ¿Sí? Ah, Dios Adiós Dios Ese era un headshot No, no, no No me mates ¡Ve! Toma Toma Headshot Toma Dios mío No ¿Por qué cargas? ¿Por qué cargas ahora? ¿Por qué cargas ahora? ¿Por qué cargas ahora? Muy bien Yo no entiendo nada Madre mía, wey Vale Eh Tenía que ver algo Y no se preocupen ¡Muere! Cuchillos otra vez A este le voy haciendo cuchillazos De una manera que ni se lo queda Crack ¿Qué dices? Ven Este tipo tiene hacks Hacks de los buenos No, mentira Es que no sé Como hay lag No sé Supongo que hay lag, ¿no? Porque otra cosa Ya no Ya no quiero pensar que sea Porque igual Este tipo sí tiene hacks Y yo ni ¿Otro cuchillazo? ¿Otro cuchillazo? No Pero bueno Te hice un headshot Ah Me conformo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, chicos Si me hubiera matado Sí me hubiera loco Oye, crack Máquina Dame Dame tu arma Tu arma Aquí está La embar Dios mío No tiene diseño Qué flojera das Toma Headshot Ah Le iba a dar un headshot también a él Pero bueno Otro Ahí viene el otro Aquí está otro O sea Ahí está Ya se murió, men Ya se murió, men Lo volvieron ese Book Ese book Uh, ahí va con el lance retro A mí me gusta mucho el lance retro Bueno, no No, pero sí Alguien le tuvo que No le dían, ¿no? O sea, alguien le tuvo que Perder un headshot al menos, ¿no? Acá hay alguien, ¿no? No, pues no Pues nos vamos Madre mía El aj El book A ver, vamos Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a relajarnos Vamos a tranquilizarnos Tup Estamos recuperando los puntos De points Ya tengo los puntos De points Ay, Dios mío Pero sí está aquí Está aquí con la torreta Con la torreta ¿Entendieron? Pero bueno Vamos, matelos Matelos No manches, men Agárralo No manches Eso ya Doy pena según parece Jajaja Sí La verdad es que sí Dijo que doy pena La verdad es que parece O sea, madre mía Willy Fredo Vamos ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ya me voy Me voy de aquí Dios mío ¿Qué pasa? Esperen, esperen, esperen Ya estoy 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 Mira, ahí está Ese era mi primo Mi primo ex Didi Ahí va Vamos a la batalla Primo Vamos, vamos, vamos Explorador Acá hay un men No, se lo está jugando Oh, pues mira Se lo jugó bien Le hizo un headshot Pero no apareció Es que a veces falla El Gears Porque le metes un headshot A las personas Y no aparece El 4 Por cierto Si dejan un like Si dejan un like Un like Un like Subo Gears of War 3 ¿Ah? ¿Cómo se les quedó la boca? Pues cerrado Porque Que sorprende ¿No? A ver Sí Subo Gears of War 3 Y bueno Y bueno Obviamente Como dieron like A los anteriores videos Bueno A un video que dije Pues tengo que subir A un video de Gears Que dije Pues tengo que subir Bueno Creo que antes de este video Ya habrán visto Uno de God of War Estoy seguro Que es de Play Y no cuesta nada No cuesta nada verlo Y dejar un like Ahí también Mira ya me llevo Muchas muertes Antes de este video Estarán viendo Yo creo que Uno de God of War Así que Nada Yo prometo cosas Nunca traiciono Toma Ahí se murió el men Adiós Este Nada Si dejan un like Subo Gears of War 3 En serio Muerto No Lo van a matar Aquí hay uno Aquí hay uno Me va a matar Me va a matar Lo sabía Lo sabía Ayuden 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 Ayuda Ayuda Eso Mero Gracias Compañera Willy Vamos Compañera No sería Willy Sería Willa Estoy tonto Sería Wally A ti también te voy a Ajá Ya llevas doble Llevas triple No Llevo tres ¿No? Que le hago Sí creo que llevo tres Pam pam A mí tú no me matas A mí tú no me matas Este me iba a robar Creo que el agua No manches Si acá hay uno Hay que ir uno bien prona Hay que ir bien prona Bueno Deo Bueno Eh Muere 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 No mis compañeros Compañeros Está detrás Y no hace nada No hizo nada O sea No manches O sea ¿Qué tipo de no puede hacer eso? Bueno Vamos a ganar Al parecer ¿Qué dices? Te juro No sé qué tiene Porque el lag ya no es mío Es que no sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo puedo matar? Nada Voy a intentar una vez más matarlo Al menos quiero matarlo una vez ¿Sabes? Una vez ¿Sabes? Una vez ¿Sabes? Había un avestruz Ok No No Te juro A ese hombre A ese hombre Le voy a hacer un bullying Loco Le voy a hacer un bullying Toma Por atrás que te dieron Con la motosierra Le voy a hacer Ajo En esta ronda Bueno Si voy a perder Hay dos cosas que Que quiero Si voy a perder Quiero que pase Quedarle primero Y terminar haciéndole bullying A ese hombre ¿Vale? Si ves a alguien Mata Si ves a un robot Así de 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 Con ¿Cómo se llama? Un divi Con Con manchas blancas Lo mata Ya le dije a mi primo Para que Para que Para que vamos a calmarnos ¿Cómo se llamaba? No creo ¿Cómo se llama? ¿Ese eres tú? No Ese no era esto Ese no era Ese no era el compañero O sea No No mi primo Si no ¿Ven? Es que no es normal No es normal En serio O sea Yo digo Bueno No sé Lag Pero no No, no, no Lo bajé Ni O sea Apenas lo bajé ¿Sabes? Mira aquí Aquí estás Te voy a hacer Un bullying Muere Que te mueras Te voy a cargar Tonto Ratita Bueno Ya estoy Ya Ya me quedo Ya me quedo contento Ya solo quiero una cosa Que es quedar en primero Pero ya Ya me quedo contento Ya me quedé contento Al menos lo quiero terminar ¿No? Voy a tratar de hacer Una vez más De que lo pueda terminar El pum pum Eso Y aquí estás Aquí estás Máquina Crack Te maté Ese Ay Es que mira Cómo me baila Te juro Eso es lo más Nob que puedes hacer En Gears of War Si van a jugar Gears of War Por su primera vez O que no los dejan O algo así Por favor No les bailen A las personas Cuando los matan No les bailen Al menos Disparenle si quieren Pero No les bailen Por Dios Ay yo quiero otro sniper No manches No manches Y no inventes No manchen la pared Dios mío Vamos 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 con mano Ya Bueno ya me quedé Con una cosa Hecha en mi vida De Gears of War Porque en mi vida Todavía no No Pues no No Madre mía Tú vas a morir De una forma Y me agarran Por atrás Mira es que me estoy Enfadando Y le voy a Dar un Tiro Al control del Xbox Y al Xbox A todo el Voy a dar un tiro Muere ya Que dices Ese tipo A ver A ver A ver Voy a Voy a Voy a analizar algo Disparo A donde estaba Mi pecho O bueno Donde estaba Mi estómago Más bien Disparo Donde estaba Mi estómago Y me hice un headshot Te juro Este tipo No se que tiene Lo voy a reportar No me meten Ay dios mio Es en serio Que esto ya va de broma Loco Mira A nadie le mete Un headshot A nadie más Le mete otro headshot Y O sea Soy el único Al que le mete Headshot Es que No Ya tú No se que hacer No Se Nos van a ganar Nos van a ganar O sea Que quieren que les diga Nos van a ganar Mira Ya nos están acorralando Granadas de frag Ayúdame Ayúdame Toma Crack Te bailaría Pero yo no soy tan noob Como tú Toma En tu cargo Vamos Vamos carmando Y aparte Porque yo no tenía tiempo Le baila Le hubiera bailado No De hecho No soy tan noob Como él Bueno De hecho Debería Cobrar venganza La venganza No creo Como era Era el de La venganza Se sirve en un plato Frío No La venganza Es algo que se sirve En un plato Frío No Ay no Toma Toma Ven yo le disparé O sea No le hice Bullying Digo No le hice No le bailea Lo noob Nos va a agarrar Por acá Lo sabía Lo sabía 100% real No fake Un link 4K Y bueno 100% real No fake Un link 4K 4K Este Fibra óptica Mejorada De 8 bits Madre mía Que headshot Y le dije Le dije que se agachara Bueno no le dije nada More Headshot Headshot Y yo con una Bulldog Madre mía Si soy más pro que No Te voy a meter un headshot Ahí está Headshot Machote Vamos Es que Wow More otra vez Headshot ¿Quieres otro headshot? Con esto voy a tener Batalla de De francotiradores O al menos eso creo Toma No me mates No me mates Please Vamos Me la juego Por el team Vamos Vamos No me mata No me acabo de dar cuenta Corre 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 Forest Gomas de mascar Ya va a acabar la partida No quiero eso Bueno Se va a acabar la partida No Voy en segundo lugar No No Quiero quedar en segundo Ah ya completé algo Que era matar a este hombre Pero Quedar segundo No 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 Estoy en segundo ¿Verdad? Sigo en segundo ¿Por qué mundo creer? No Vamos ¿Qué haces? Vamos No No me digas No me digas que quede en segundo Por favor No Al menos Al menos primero ¿No? Por favor Por favor Por favor Por favor No Segundo lugar Bueno Espero que les haya gustado el video Denle like Suscríbanse Compartan este video Con sus amigos Y nada Denle like Para Gears of War 3 Y nada Nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Gracias.